El destacado cantautor dominicano Añejo Mundial estuvo con nosotros junto a sus padres celebrando la herencia puertorriqueña en todo lo largo y ancho de la quinta avenida en Manhattan Claro que sí, también nos comentó de sus proyectos, sus planes, sus inicios y de lo feliz que se siente de estar al lado de su padre en esta carrera musical que es tan difícil, así nos comentó Añejo Mundial nos confesó que viene cultivando su sueño de la música y sus estudios desde niño que con el apoyo de su padre ha logrado todo el éxito que necesita para triunfar También conversamos que sus raíces son dominicanas, que sus padres nacieron y son origen de Santiago Gurabo Pero él nació en Queens, así nos confesó También hablamos de sus futuros proyectos, planes y gira que va a tener pronto en toda Latinoamérica Así que no olviden visitar sus redes sociales como Añejo Mundial También es importante apoyar al nuevo talento, claro que sí, y más si es latino No dejes de visitar todas las redes sociales de Añejo Mundial Añejo Mundial nos dio la exclusiva de que su música ya está disponible en todas las plataformas digitales Así que no olvides de visitar todas las plataformas digitales como Añejo Mundial ¡Sigue disfrutando de este desfile puertorriqueño que está buenísimo! ¡Sigue disfrutando de este desfile puertorriqueño que está enл Show, 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 show Televisión moderna A nivel de los grandes Roman Jr. Show